de recaudación de fondos y siempre alerta respecto a lo que sucede con los datos de la pobreza en la niñez. El dato que teníamos hasta ahora era el dato del INDEC, que 7 de cada 10 chicos en Argentina son pobres, si hay 50, 55% de pobreza, 7 de cada 10 chicos son pobres, es decir, la pobreza tiene una incidencia mayor en la niñez. Pero hay otro dato de la encuesta que llama la atención, que es que un millón de chicos en Argentina se van a dormir sin cenar. Está en comunicación con nosotros, está en el móvil ahí Gonzalo Sorgo, con Sebastián Weisgrice, que es especialista en inclusión de UNICEF. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Maxi. Sí, exactamente. Estamos con Sebastián, estábamos hablando justamente de estos números y también sumarle a lo que decís que 4 millones de padres no comen para darle de cenar a sus hijos y que estos sí puedan ir a dormirse con la panza llena. Sebastián, gracias por recibirnos, pero estos datos son impactantes. Sí, hola Maxi, ¿cómo estás? Sí, mira, efectivamente estamos sacando estos datos, vos mencionabas los datos vinculados a pobreza. Te agrego un dato que tiene que ver con indigencia, que bien lo conoces, es decir, el 70% de pobreza en realidad se complementa con un 30% de chicos y chicas que viven en hogares en situación de indigencia. Son más o menos 4 millones de chicos y chicas. Y bueno, a partir de esto realizamos un estudio para ver cómo estaba la situación de ingresos de los hogares, cuáles eran las estrategias. Los hogares dejan de consumir algunos alimentos, consumen menos carne, consumen menos lácteos, dejan de ir al médico, dejan de ir al olontólogo. Pero el dato más preocupante, que no es de ahora, es un tema estructural, es un tema que si bien se viene complejizando en los últimos meses, nos muestra que hay un millón de chicos que efectivamente se está yendo a la cama sin cenar. Y si contamos los que se saltean una comida, Maxi, esto llega al millón y medio de chicos. Sebastián, a ver, uno ve lo que ha pasado en los últimos años. El gobierno de Mauricio Macri se fue con 35% de pobreza. El gobierno de Alberto Fernández se fue con 40% de pobreza, la pobreza arriba del 40%. Después de la devaluación y la aceleración inflacionaria, la pobreza por ingreso se aceleró. Digamos, siguió escalando. Hay un informe de la UCA que muestra que la pobreza podría estar entre 50 y 55% actualmente. Y que la incidencia en los niños es mayor, porque en los hogares de menores ingresos hay hogares más numerosos. ¿Cómo es esta progresión? ¿Qué están viendo? Porque también subió fuerte la indigencia. Según la UCA, en base a los datos del INDEC, subió de 10 a 20%. Es decir, ¿la Asignación Universal por Hijo no está cubriendo en este momento las necesidades mínimas de alimentos? Sí, mirá, es un buen dato ese, Maxi. Efectivamente, tenemos los datos ya del primer... La pobreza se mide semestralmente, pero a través de los datos del INDEC, que son bastante similares a los que lo mostró la UCA. Y como bien decís, los hogares con chicos son más numerosos. Hay que repartir más ingreso disponible. Y efectivamente está dando ese valor. El primer trimestre en torno al 70% de pobreza general y un 30% de pobreza extrema. La UAH tiene un impacto notable. Esto desde UNICEF lo venimos planteando. Si no tuviésemos la UAH tendríamos casi 10 puntos más de indigencia. Lo que sucede es que la capacidad de protección, aún con la movilidad, etc., corre por detrás de la inflación. Entonces, de hecho, una de las propuestas que estamos realizando es poder unificar la Asignación Universal por Hijo con la prestación alimentar. Recordá que la prestación alimentar no cubre a los chicos de 15, 16, 17 años. Y poder llevar este monto por arriba de la línea de indigencia. Esto tendría un impacto bastante significativo en poder reducir la pobreza extrema. Y al menos garantizar algo que me parece que es un consenso en la sociedad de que todos los pibes y todas las chicas tengan un plato de comida en la mesa. Creo que este tema de inseguridad alimentaria, insisto, que se viene manteniendo en el tiempo, pero que producto de la devaluación y las medidas vinculadas a intentar estabilizar la economía, generaron un impacto mayor fundamentalmente en los primeros meses de 2024. La otra cuestión es que, por indicadores de pobreza, la Argentina está con indicadores similares a los que había en la crisis del 2002. Pero la diferencia es que en el 2002 había un desempleo arriba del 20 y pico por ciento y actualmente la desocupación está en el 7, 8 por ciento. Es decir, hay empleo y hay pobreza con empleo. Es decir, ingresos que no llegan a cubrir la canasta básica de la pobreza. Y además la Argentina hoy tiene una red de contención social mucho mayor de la que tenía en el 2002. ¿Ustedes perciben eso? Digamos que ustedes muestran datos verdaderamente muy alarmantes y preocupantes, pero al mismo tiempo, bueno, la Argentina tiene distintas redes de contención social que no tenían en el 2002, a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, efectivamente los indicadores son similares o incluso en algunos casos, te referías antes también a alguna dinámica salarial y de empleo, incluso con, digamos, sí, complejos comparados o similares. Pero efectivamente la red de contención social es mucho más amplia. Y además hay que rescatar que el gobierno, digamos, en un contexto de fuerte ajuste, de fuertes restricciones fiscales, lo que más ha priorizado fue la Asignación Universal por Hijo, con lo cual, de hecho, aumentó un 48 por ciento en términos reales. Es decir, el gobierno está priorizando. La pregunta, por arriba de la inflación, la pregunta es, ¿alcanza? No, todavía no. Bueno, de ahí, digamos, que estamos planteando, bueno, poder reforzar un poquito más la capacidad de protección, es decir, la cobertura, digamos, la capacidad de protección de la UAH, la capacidad de protección de la prestación alimentar, porque el impacto es muy directo. Salís del debate de si hay intermediarios o no hay intermediarios, porque esto va directo a las familias que son destinatarios de la UAH, la utilización, y esto desde UNICEF lo venimos midiendo hace mucho tiempo, es una utilización que es muy buena, se destina a la comida, se destina a los útiles, se destina a las necesidades cotidianas de los chicos y de las chicas, de ahí a que hasta que la economía, esperemos, tienda a tener una dinámica de mayor crecimiento, creación de empleo, etc., es el mecanismo que muchos países han utilizado para paliar estas situaciones tan complejas que estamos viviendo actualmente. Este dato que saca UNICEF, que es una encuesta propia que han hecho respecto a que hay 4 millones de chicos que se saltean comidas, o un millón que se va a dormir sin cenar, ¿esa es una encuesta propia de UNICEF? Sí, todos los datos de pobreza que estábamos mencionando, obviamente utilizamos datos oficiales, datos de INDEC. A partir de la pandemia empezamos a seguir a un panel de hogares, que nada, ha tenido algún pequeño recambio, pero es un conjunto de hogares que se ha mantenido a lo largo del tiempo, representativo a nivel nacional, con lo cual son datos muy robustos y muy consistentes, y que los venimos todos los años sacando desde 2020 hasta la fecha. Claro, pero la base es INDEC. No, la base utiliza una muestra que en realidad es representativa a nivel nacional, pero son datos propios relevados por UNICEF. La última de Javier Calvo, sí. Sebastián, ¿cuánto crees que pudo incidir, si incidió en algo, en esta perspectiva, en esta descripción sobre las dificultades alimentarias de los chicos argentinos? Estas controversias que se armaron en el comienzo de la gestión de la actual administración respecto a la asistencia a los comedores, al envío de comida, al envío de alimentos. Mirá, nosotros venimos junto con el Ministerio de Economía monitoreando, de hecho, el presupuesto. Argentina tiene un presupuesto transversal. Uno puede saber cuánto se gasta en INIES en Argentina, y efectivamente los primeros meses del año, no solamente en políticas alimentarias, sino también en políticas vinculadas a primera infancia, ha habido un rezago. En estos momentos todo está tendiendo a cierta normalización. Yo creo que hay un efecto mixto. Por un lado, estos recortes que se generaron en la asistencia alimentaria tiene un efecto en lo que estamos comentando. De hecho, desde UNICEF y en esta campaña de recaudación que estaba planteando Maxi al inicio, estamos brindando todavía asistencia a comedores comunitarios, a diferentes organizaciones, porque efectivamente hay una demanda y la demanda es creciente. Y por otro lado, lo que también planteamos al inicio, digamos, el inicio del gobierno, las medidas que se tomaron para generar cierta, o intentar generar cierta estabilidad macroeconómica, devaluación, impacto en la inflación, me parece que es el segundo efecto, que lo que generó es una pérdida de poder adquisitivo, tanto de los ingresos laborales como los no laborales, vinculados al agua H, prestación alimentar u otros planes que reciben estas familias. Sebastián, gracias, es muy amable. Ahí estaba Sebastián Wengras de UNICEF, advirtiendo con este tema. ¡Gracias!